Yeah, 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 eh Zulo Crew, El Pier, 2500 2-0-5-0-0 con los míos voy En la nube de costo con el kate y con mis boys Rollo Roll Royce, apurando chofa y pisando toys Salgo como una rosa y acabo el conti sin boys Con el cora tocado y la garganta partida Siempre la lío, mal vecino y buena compañía Ese que va de papa resultó ser policía Cualquiera te delata, ten cuidado en quien confías Con esta mano Santa Maradona bendecía Tranquilo, no te culpes, se lo merecía El hambre aprieta, se busca en su comida Y tú los juzgas como si robaran joyería Jodería, pensar como son niños ricos Llaman a papa o popo si tienen problemas serios Esta generación se ha comido mucho TikTok Ahora toc, toc, tonto, la vergüenza del milenio Tenéis el globo pa' subir, me he quedado el helio Apoyo pa'l que muere, no siempre existe remedio A veces esa mierda nos persigue y las mentes se desviven Hasta pegarse un tiro en el cráneo Bajé tus medias, subí pa'l escenario Subí tus ganas y me bajé pa'l barrio Lo poco que me queda lo comparto con mis warriors Me curro mi salario, mente del proletario Pártelo, de enero a enero Pártelo, esto es de mondra pa'l cielo Pártelo, porque puedo, porque quiero Pártelo, como pártelo Las cuencas de mis ojos te dicen que críe cuervos Me quitaron los dos y solo quedan recuerdos Perdí la visión, tiene gracia no tenerlos Porque aunque no vea, tú me llamas para verlos Somos puro hielo, la zona bajo cero Nunca he vestido caro porque ni puedo ni quiero El amor por los tuyos es lo que te vuelve fiero Y pa' lo que me queda no me quedo, me la juego Dejé la rule, el cero deja cero Aposté todo al rojo y arroje mi dinero Espero que esto sirva pero para no hacerlo De mi peor etapa saqué buenos compañeros Me llamaste parcero cuando te la sudo pero Tengo lo que quieres y crees que no me entero Sudo la gota gorda aunque no vea dinero Porque que tú me escuches es más de lo que genero El caso es que ni siento ni padezco No voy a dejar rastro, recogeré mis restos Rest in peace para el que cerro los ojos Hasta la muerte pensaré en reventar esto Pártelo, de enero a enero Pártelo, esto es de Mondra pa'l cielo Pártelo, porque puedo, porque quiero Pártelo, como pártelo Vete a quinientos El Pierre Esto es de Mondra pa'l cielo Pártelo, pártelo, pártelo